Hola, yo soy Federico, esto es FedeCooks y el día de hoy vamos a hacer chuletas de cerdo. Las chuletas de cerdo es un plato que se ha, digamos, vuelto mucho más popular. Se consigue en supermercados grandes, chiquitos y en estas tiendas de marca blanca. Congelado, fresco, es un corte del cerdo que por lo general tiene hueso y es bastante sencillo de preparar. Les voy a enseñar acá mi receta. Listo, lo primero que vamos a hacer es poner nuestras chuletas de cerdo en una superficie plana y vamos a agregar primero como un condimento seco. Yo para esto voy a poner pimienta, acá tengo pimienta negra por ambos lados. Ese es un corte que es más o menos de un centímetro, un poco más de centímetro, entonces pues siempre va a necesitar bastante condimento, pero no nos queremos exceder tampoco. Un poco de sal, yo acá tengo sal marina, la sal marina sala un poquito más, entonces voy a hacer un poquito más cuidadoso. Voy a hacer una ligera presión, voy a agregar ajo en polvo y páprica. Voy a repetir este procedimiento tal cual por el otro lado. Ya que tengo muy bien, digamos, adherido el condimento a mis chuletas, las voy a pasar a un bol, un recipiente hondo, donde voy a agregarle el jugo de una naranja. Pueden agregarle también limón, la verdad es que el cerdo va muy bien con los cítricos, entonces simplemente voy a agregar el jugo de la naranja y voy a agregarle salsa soya y salsa inglesa o salsa Worcestershire, más o menos unas dos cucharadas. Y simplemente con la mano o con ayuda de unas pinzas van a hacer que toda nuestra chuleta quede muy bien mojada en esta marinada. Yo lo que voy a hacer es que voy a coger mis chuletas con la marinada, lo voy a tapar y lo voy a dejar marinar por lo menos durante unos 30 minutos, ideal durante una hora. Listo, esto ya reposó lo suficiente durante más o menos una hora. Yo acá tengo un sartén hirviendo muy muy caliente y le voy a agregar un poco de aceite. No vayan a usar aceite de oliva porque el aceite de oliva se les va a quemar muy rápido. Usen aceite vegetal o aceite de palma, aceite de coco, eso va a garantizarles una muy buena temperatura. Como ven, mi aceite ya está echando un poco de humo, significa que está muy muy caliente. Voy a escurrir bastante bien mi chuleta y la voy a poner así directamente. Yo ya dejé cocinar esto por este lado por ahí unos 5 minutos, está bastante doradito, lo importante es que esté dorado. Ese es el punto y vamos a darle la vuelta. El cerdo es muy importante que no lo comamos bien cocinado, por este lado ya está muy bien sellado, muy doradito. Le voy a bajar apenas un poco la temperatura al fuego para que se termine de cocinar hasta el centro, pero que se alcance a formar la costrica. Nunca a fuego bajo porque va a soltar toda el agua, nos va a quedar seco, nos va a quedar feo. Listo, mis chuletas de cerdo ya estuvieron, simplemente las voy a sacar a un plato. Voy a dejar que reposen apenas un poco. Y mientras reposan, lo que me había sobrado de la marinada lo voy a agregar al mismo sartén. Todo lo que esté en el sartén es el mismo sabor de la carne, entonces simplemente voy a raspar muy bien el fondo. Lo que estoy haciendo acá es evaporando un poco del líquido y rescatando todo el sabor que está pegado en el fondo del sartén para hacer una salsita para apenas cubrir mis chuletas. Mi salsita ya redujo bastante, bastante bien. Yo acá tengo mis chuletas. Lo que voy a hacer es simplemente poner un poquito de esta salsita encima de las chuletas. Listo, mis chuletas ya estuvieron. Como ven es bastante, bastante sencillo de hacer para que se animen a hacerlo en casa. Es una receta que no les va a tomar más tiempo del que se puede demorar la marinada, la verdad. La salsita queda bastante, bastante rica y todo este sabor de la soya se caramelizó, entonces queda muy, muy rico. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no olviden darle like, activar las notificaciones en la campanita y dejarme en los comentarios qué otras recetas de cerdo. Les gustaría ver en este canal. Nos vemos en otro video.